Hola, soy la doctora María Eugenia Ruiz, cirujano plástico. Les quiero dar la bienvenida a este programa. Hoy día vamos a hablar de la seguridad en cirugía plástica. Un cirujano plástico es un médico que ha hecho la especialidad de cirugía plástica. Para llegar a ser cirujano plástico, primero tienes que terminar carrera de medicina humana. Ha terminado también con su internado, su servicio social, que se llama Serum. Y una vez que ha cumplido con varios requisitos, postula por medio de una universidad, que es la que sigue todo el currículum, a una plaza en un hospital para poder hacer la especialidad de cirugía plástica. Una vez que has culminado tu especialidad, ya te pueden llamar cirujano plástico. Tienes tu cartón y estás debidamente registrado en el Colegio Médico del Perú como especialista. Ningún cirujano plástico, en realidad, que haya hecho la especialidad, es muy raro de que no se haya registrado en el Colegio Médico. Porque es como haber hecho procuras, ¿no? Es muy importante que el paciente escoja bien a su cirujano plástico. Y para eso, les tenemos que dar unas tareas a todos los pacientes, a todos ustedes. Lo primero que tienen que hacer es meterse al portal del Colegio Médico del Perú. Ahí hay una ventana en donde sale, conoce a tu médico. Que puedes escoger a tu médico, ya sea por el número de colegio médico, o por los apellidos, o por los nombres. Y de lo que recuerdes, puedes poner su nombre, su apellido. Hace una búsqueda y ahí mismo te puedes fijar que el médico realmente ha hecho la especialidad. Lo número dos es verificar que el médico a quien hemos visitado pertenece a la Sociedad Peruana de Cirquia Plástica. Es muy importante también, porque esto nos garantiza que el médico que nos esté evaluando es una persona que está en constante capacitación y está actualizado. La Sociedad Peruana de Cirquia Plástica nos estandariza, nos da los protocolos para seguir trabajando de una manera segura. Se preocupa que los pacientes reciban un tratamiento adecuado. También, otra cosa que podrían hacer es la tercera, que es revisar el portal web de su propio médico. Ahí deben de encontrar el currículum del médico y también su experiencia. Y generalmente van a encontrar testimonios de personas que están contentas. La mejor manera de conocer a tu médico es por medio de recomendaciones. Trata de hablar con alguien que ha sido operado con él y qué experiencia tiene, qué experiencia ha tenido con este médico. Fíjate cuáles son sus resultados. Hay personas que tienen ciertos gustos y hay personas que tienen otros gustos. Y lo más importante es que tú tengas tus expectativas claras. Si tú tienes tus expectativas claras, la consulta va a fluir. Y el médico se va a encargar de que tú entiendas el procedimiento que se te va a hacer y que tus expectativas sean realistas. Si tú eres una persona muy delgadita y quieres ponerte unos implantes muy grandes, no se te va a ver bien, no se te va a ver armónica. Igual si quieres una nariz muy resfingadita, no se te va a ver bien. Para eso está el cirujano plástico que tiene un entrenamiento en todo lo que es la armonía del cuerpo humano. Y te va a aconsejar lo mejor para ti. Espero que les haya encantado este programa. No se olviden de contactarme en mis redes sociales. ¡Suscríbete al canal!